¿Qué tal mi gente? Bueno, acusadas tanto la reina Leticia como el gobierno de trastocar, manipular los resultados académicos de la princesa Leonor. Ellos ya en alguna que otra ocasión, tanto el rey Felipe como la reina Leticia, han dicho que el trato era igualitario, pero parece ser que no es tanto así, así que vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, porque la verdad que esto dejaría en muy mal lugar no sólo a la monarquía y a la reina Leticia, sino que además haría bastante pupita a la Casa Real Española, que realmente no es que esté en su mejor momento, con las filtraciones de Jaime del Burgo, como ya sabéis. Así que bueno mi gente, recordaros no sólo mis redes sociales que las tenéis aquí, sino que abajo tenéis un grupo de WhatsApp para, bueno, vídeos y directos, los enlaces, os los vamos poniendo. Así que mi gente, comenzamos. Y bueno, vamos allá, porque esta noticia, aunque pueda parecer así un poco, en fin, amarillista, si esto es verdad, si esto es verdad, la Casa Real Española tiene un real problema y nunca mejor dicho. El gobierno hace trampas para que Leonor sea la primera de la promoción. Los resultados de la princesa Leonor no computan en la Academia Real. La princesa Leonor sigue su formación en la Academia Militar de Zaragoza, un camino que comenzó en el curso 23-24 bajo la mirada atenta del pueblo español. Este proceso destinado a prepararla para su futura posición como reina está rodeada de una aparente imagen de igualdad y disciplina proyectada por los reyes. A ver, yo creo que evidentemente, yo creo que incluso cualquiera que fuera profesor, es que sin querer le nace, oye, pues bueno, medio puntito más, ¿no? No quiero ser yo el que la suspenda, ¿no? En fin, sin embargo, tras esta fachada se oculta una realidad más compleja y controvertida, llena de privilegio. A pesar de las afirmaciones de Felipe y Leticia de que Leonor recibiría un trato igualitario en el cuartel, muchos de sus compañeros señalan la existencia de trampas y privilegio que la colocan en una posición destacada dentro de la academia militar. Fijaros que al final el hecho de ser beneficiada, ya sea sin querer o queriendo, porque al final no sé si intervendría la reina Leticia o el gobierno o simplemente ya un profesor de por sí o un instructor, bueno, en fin, sin querer se le puede ir un poco la mano a la hora de, bueno, medio puntito más por aquí, un puntito más por allí, bueno, tú primero, en fin, ¿no? Estos beneficios están respaldados por una ley que permite al gobierno establecer un régimen propio y diferenciado para el heredero de la corona, lo que se traduce en una serie de especciones, excepciones, perdón, que facilitan su avance en la formación. Fijaros qué injusto sería si esto fuera así, ¿no? Al final que porque uno sea o rey o reina o hijo de príncipe o hijo de un famoso o conocida porque, yo qué sé, es actriz, la niña y, bueno, vamos, yo creo que esos son injusticias, ¿no? Al final yo creo que todos tenemos que tratarnos por igual independientemente de dónde venga esta niña, en este caso de esta chica de 18 años que es la princesa Leonor y que, según dice aquí, goza de todos los privilegios en la academia militar. Uno de los privilegios más evidentes es la reducción del programa de formación militar de cuatro a tres años para Leonor. El hecho de poder reducirlo un año, oye, de cuatro años a tres años, guau, para quitarse el sombrero, ¿eh? Quien automáticamente pasa un curso, además su participación en eventos especiales como el juramento de la bandera, donde fue la primera en hacerlo, alimenta la percepción de un trato preferencial hacia ella, aunque se insista en la igualdad de condiciones, nunca puede ser igual, para bien o para mal, nunca puede ser igual, insisto, para bien o para mal, en esto puede ser beneficiada, en otras cosas no, puede ser perjudicada, pues al final ya no puede salirse de borrachera el viernes o el sábado, por poner un ejemplo, o ir al cine con normalidad, sin un guardaespaldas que te persiga, ni irte a probar ropa a un sitio, pues no, lo tendrás que pedir por internet, porque seguramente algo tan habitual como es ir con amigos y amigas a la tienda de ropa, pues para ella le es complicado, pero bueno, también es cierto que tiene otros privilegios, como que es en la academia, que bueno, el hecho de poder saltarse un curso, yo creo que a cualquiera le gustaría, ¿no?, poder saltarse un curso. Bueno, aunque se enfatiza el trato igualitario, los detalles se revelan una clara distinción, los resultados académicos de Leonor no serán considerados, ya que está destinada a ser siempre la primera de su promoción debido a su condición especial. Los ascensos también serán automáticos independientemente de su desempeño real en el curso, es decir, que aunque tuviera la peor nota del mundo, digamos que es automático de un curso para otro y listo, como se tiene hablado, ¿no? Bueno, sus resultados no computan para determinar si supera la formación, es decir, que ella tiene sus tres años en vez de cuatro o tres y lo supere o no lo supere, a ella se le va a dar la condición de como si lo hubiera superado, ¿vale? A pesar de destacarse en la teoría, Leonor enfrenta dificultades en las pruebas físicas ubicándose entre los peores rumores en círculos clandestinos sugieren que no alcanza el mínimo exigido en estas pruebas, lo que genera descontento entre algunos cadetes que ven en ello un trato de favor hacia la princesa, ¿no? Al final ella es una persona que sí, será muy inteligente y que estudiará mucho y eso depende también bastante desde que desde pequeña se le ha instruido en que tiene que estudiar mucho y tiene esas capacidades, pero realmente si físicamente ella desde nunca se le ha, bueno, inculcado que haga deporte, pues bueno, ahora le vienen los problemas y evidentemente pues los compañeros se quejarán de, oye, lo estamos viendo claramente y ¿qué hacemos? ¿Dónde nos quejamos, no? Bueno, para ella no es un problema no superar las pruebas físicas, pero evidentemente sí para los compañeros que ven cómo tiene trato de favor con respecto al resto, ¿no? Es decir, habrá otros compañeros que dirán, oye, yo las notas más o menos bien, las supero, en el físico no me va muy bien, pero me va mucho mejor que a Leonor y Leonor está por delante mía, o sea, es injusto, ¿no? En círculos privados algunos cadetes expresan preocupación por la integridad y equidad dentro de la academia denunciando las trampas y el favoritismo que rodean a la princesa Leonor, sin embargo, no lo expresan públicamente, al final esto es como cuando da rabia, me imagino que en alguna ocasión nos habrá tocado un profesor que tiene una hija en el colegio y que siempre la aprimeran todo en el sentido de, no, no, si, ¿quién se ofrece para ir a no sé dónde? Solo pueden ser tres niñas y sus madres. Qué casualidad que la hija del profesor le ha tocado, ¿eh? Qué casualidad en el claustro de profesores que habrá pasado para decirle un compañero a otro, oye, que vaya mi mujer, ¿no? Que quiere ir, venga, métemela. Qué casualidad, ¿no? Ese tipo de cosas que al final, públicamente, claro, como no se sabe cómo se ha hecho, pero realmente internamente sabemos que ha habido ahí manipulación, ¿no? El miedo a la expulsión les impide hablar sobre estos privilegios, ello evidencia la falta de transparencia y la cultura de silencio que prevalece en la institución militar cuando se trata de miembros de la monarquía. Bueno, para mí totalmente injusto, espero que en tal caso de que se haya manipulado de forma consciente, ¿no? Ya sea por parte del gobierno, de la Reina Leticia o de la propia institución militar, creo que no debe de ser, creo que todos jugamos en la misma liga y una cosa es que, bueno, haya que tener más protección, más cuidado, más tal, más cual, lo entiendo, y otra cosa es que tenga favoritismo porque sí cuando hay otros que por mérito propio deben de estar por delante del Leonor, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.